Con una experiencia única con la visita al planetario móvil en el polideportivo de nuestra localidad. Hubo funciones donde se disfrutó de travesías en 360 grados con dinosaurios llenos de aventuras y el universo a través de un viaje al espacio. También se cerró con una presentación de Soda Estéreo, un video donde se pudo disfrutar de la música. Esto ocurrió en el polideportivo comunal organizado por la comuna de Chayar Ladeado iniciando las actividades del mes de las infancias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!